En temas de seguridad pública no debe de haber colores partidistas, no debe de haber egos, ni cuestiones personales, ni de grupos, ni de partidos políticos. Así lo señaló el senador por Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo, al referirse a las diferencias entre el gobernador del estado y la alcaldesa de Aguascalientes. El legislador apuntó que se deben dejar de lado las cuestiones de ego para no echar por la borda lo que se ha logrado en esta materia en la entidad. No es posible que a lo mejor por algún tipo de caprichos o algún ego, simple y sencillamente estemos llevando al traste lo que con tantos años se ha construido y ha mejorado. Por lo tanto, hacemos un llamado a todos los actores y quienes estamos, porque yo estoy también en esa mesa de seguridad pública y que hemos puesto lo mejor para que le vaya muy bien a lo que es nuestro estado. Como integrante de la mesa de seguridad, se pronunció para que haya una verdadera coordinación entre todos los actores y que los acuerdos a los que se llegue en esa mesa se lleven a cabo y no queden solamente en una buena intención. Dejó en claro que él no tiene ningún problema con ningún actor y recordó que cuando fue alcalde, nunca tuvo un enfrentamiento con el entonces gobernador priista Carlos Lozano de la Torre. Hubo una excelente coordinación con el actual, con el ex gobernador Carlos Lozano. Pero era del PRI. Y era del PRI, a ver, y era del PRI y hubo un excelente entendimiento. ¿Por qué? Porque yo sí entendí, yo sí entendí el mandato que me dieron los ciudadanos de Aguascalientes y los ciudadanos de Aguascalientes me dijeron que no querían pleitos. Finalmente, al cuestionarle si él estaría dispuesto a mediar entre los dos palacios, el legislador señaló que si tiene la oportunidad de hablar con ellos, los invitará al diálogo. Yo creo que entre los dos hay ciertos egos, ¿sí? Y por lo tanto, pues yo creo que ambos deben de serenarse y no ver cuestiones ni personales, ni de grupo, ni de partidos políticos. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Informativo, Luis Antonio Salazar. Gracias. Gracias.